La manzana está no pocha, pocha, preluciente, venga. Ya me tengo que irte y llego tarde. A ver, voy a comprar más. Hola. Hola, mi hijita, mi hijita. Cuidado con las manzanas, ¿eh? Están muy pochas. Una bolsita, por favor. De acuerdo. Y otra bolsita, por favor. Gracias. De nada. Bueno, como nadie las quiere... ¿Qué vas a hacer con las manzanas? Las voy a tirar. Nadie las quiere. Pues dámelas a mí. Vale. Adiós. Gracias. 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 Gracias.